Tengo gente que son demonios como un kendo y los rifles te dan saldo Faltas el respeto y te caemos a tu casa como el maire en un asalto Ustedes de aquí son mancos, los paines de las nueve en extensiones Los rifles son de asalto Te pecan como cheja y como cuervos te comen en el árbol Rezale a tu santo, te cae en el espanto Aquí no resucitas en el nombre del padre, ni del hijo, ni del espíritu santo Yo no dudo de mi versatilidad Ando con un gata en el infinity, ey, que son menores de edad Si me cogen presos los gringos le hago veinte años y salgo a la calle facturar En Honduras tengo problemas que yo no he resuelto Pero si bajo un día de esto lo salgo a matar Pronto en la Mercedes se ronca porque puede Ando en el infinity y la pipe en los hoteles Dale mami mueve ese culo duro mueve Como esa puta rico mueve en la tele Dale mami mueve ese culo duro mueve Que nos miramos en el agua a la nueve Pa' ponerte a quemar chantaje encima de mi y de mi nueve Dale mami dime si te atreves Salimos del party en el B8 la B6 Cargamos los metales 45, 38 When we find you lucky you not gon' see our face I be gang banging like blue face I be killing niggas with my 38 With the hottest chicks sitting on my face Pronto yo soy el que controla Pronto sonando en la emisora Carro y lujo, dinero y motora Me llevo a tu gata si la dejas sola Pronto yo soy el que controla Pronto sonando en la emisora Carro y lujo, dinero y motora Me llevo a tu gata si la dejas sola La primera con el flow, real game shit Como las ternolas Somos los que la calle controla Hijo de puta Kevin Gomez con Music Record El flow